Acaba el tema de los eventos deportivos que habrá en el verano, la selección mexicana que juega en este momento en su mayoría con elementos sub-23 va a vivir una Copa América, no voy a decir que distinta, hay muchos jugadores interesantes, algunos que se quedaron fuera, que sinceramente no entiendo el por qué, pero igual están los que están, no estén los que estén, para este verano ojalá que me equivoque, pero no veo un buen verano para el equipo mexicano de la mano de Jaime el Jimmy Lozano y lo peor, que si no le va bien al Jimmy son muy capaces los directivos de cambiar de técnico otra vez rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Fíjate Avisaida, ayer en conferencia de prensa se tocaron temas interesantes, el primer caso fue el de Henry Martin, el delantero campeón del conjunto de las Águilas del América, un estelar en la liga doméstica y hablaba de que Henry necesita también ese instinto de competencia, el no sentir su lugar seguro, me parece que es una aberración, si es el mejor delantero de tu país, tiene que estar sí o sí. Hablaba del tema de Quiñones y un tema, Bizaid, que me parece muy llamativo, Ponchito, es el tema de Javier Aguirre, que tan cierto o que tan viable puede ser de que el Vasco llegue a selección nacional, pero como un asesor, me parece más que lo pueden tener como bombero, es cierto, puede estar como asesor, estar tomando algunas decisiones a Bizaid, siempre respetando la jerarquía del Jimmy Lozano, Poncho, pero no te va más que puede ser un bomberazo en caso de que termine por ser un fracaso que está en el parámetro, ser fracaso en Copa América, que entre el Vasco Aguirre después de su actuación con el Mallorca. Sí, es que, pues, si viene como asesor, pues, como sucede en muchas otras partes, que ya sabemos que el del lado derecho, pues, viene siendo como que el bombero asegurado digan lo contrario o no los directivos, esa es la realidad, y funciona también en el fútbol mexicano, y no me extrañaría que Javier Aguirre, pues, llegara como bombero, lo hizo en el 2002, en el proceso cuando estaba la puente, si no más me equivoco, y lo hizo también cuando no funcionó el proceso para llegar a Sudáfrica, cuando no pudo Sven Goran Eriksson para llevar a Sudáfrica a la selección mexicana, y, ¿por qué no?, un técnico inexperimentado, sin experiencia, como el Jimmy Lozano, en cualquier momento lo borran de ahí y ponen a Aguirre, eso, o sea, el fútbol mexicano y sobre todo en la Pemex Food son capaces de cualquier cosa, hermano. En el tema de los jugadores, igual, vaya uno, no vaya, en este caso Henry Martin, no hay mucho que cambiarle, ¿no?, y no cambiará por mucho, pero no hay calidad. Yo les compro, como Poncho en su momento, lo comentabas, Poncho, el tema de Chaquito Jiménez, que vino a menos, ¿no?, en estos últimos meses, pero que la calidad no se le quita. Bien convocado Chaquito Jiménez, sin duda alguna, porque está en un fútbol, si bien es cierto, no de alta competencia en Europa, pero no deja de estar en Europa, no deja de estar por allá, bien la convocatoria, pero cuando dejas fuera a Henry, por llevar a gente como Guillermo Martínez, ahí es donde brinca, por ejemplo, dices, pues, ¿qué está pasando? Concuerdo totalmente. El tema de Jordi Cortizo, me parece bien, pero entra de rebote también, es un jugador con mucha clase, mucha calidad, distinto al fútbol mexicano, sin decir que es una gran figura, me parece que está bien, se quedó el Chucky fuera y veremos qué te va a aportar Quiñones, que no anduvo del todo bien, cerró más o menos, con dos goles en liguilla, pero que me parece que no está en su nivel, Julián Quiñones, en este momento. Vamos a ver cómo le va a la selección nacional, en ese sentido viene la Copa América, ya no hay más, más que Copa Oro el próximo año, y ahora sí, a la Copa del Mundo, no hay eliminatoria, hay que recordar, para el equipo nacional mexicano. Hay que verlo en Copa América, ahí estará Argentina con Messi, ahí estará Brasil con sus grandes figuras, estará Uruguay, estará Chile, estará Paraguay, estará Colombia, por ejemplo, el mismo Ecuador que ha levantado, el mismo Venezuela que es en el Grupo de México, la competición es distinta a una Copa Oro a una Copa América. Va a estar buena la prueba que tenga Jaime, el Jimmy Lozano al respecto. Vamos a escuchar a Jaime Lozano, que es lo que dice, y retomamos el tema de la final de CONCACAF. Henry es un referente, no solamente en el Club América, sino también en la selección nacional, desde antes de que árbamos nosotros, entonces, me da gusto, me da mucho gusto por él, lo mismo Raúl, mira, en el último partido hizo dos goles, y eso, sabemos lo que nos puede dar Raúl, es un gran delantero en la mejor liga del mundo, y esos jugadores sabemos lo que nos pueden dar, queremos ver otros jugadores que también creemos que proyectados al 2026 pueden estar también en muy buen nivel. Mañana es la final de la Liga de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF, Pachuca va a recibir al Columbus, un Pachuca que eliminó a la América, y un Columbus que dejó al Monterrey, me parece que los dos favoritos para la final se quedaron fuera y Pachuca no tiene de otra, es cierto que viene de inactividad prácticamente de 15 días, y el Pachuca tiene que aprovechar la casa y clasificar al Mundial de Clubes. Sí, me parece que Guillermo Almada, Bizaid, sabe manejar este tipo de situaciones, la eliminatoria contra América fue la prueba de que este Pachuca está listo para empezar a hacer cosas interesantes, y me parece que la final, si bien no mencionarlo como trámite, pero me parece que puede ser una final asequible para el conjunto mexicano, Ponchito. Sí, totalmente, pero no descarto, realmente yo no descarto al equipo de los Estados Unidos, porque es un equipo bien compactado, bien dirigido, yo la verdad cuando supe que iba frente a Monterrey, honestamente señores, antes de que se jugara la ida y todo, yo dije, va a avanzar el Columbus, y terminó avanzando a la gran final, yo nunca pensé que se fuera a dar un Pachuca-Monterrey o un América-Monterrey, no, yo pensé que Columbus iba a meterse a la final por como es de pecho frío el equipo de Rayados, y no me terminé equivocando. Ahora, creo que sí toma una ligera ventaja Pachuca, pero no descarto al Columbus. Sobre todo, Poncho, porque es un solo partido, ¿no? Sí, la ventaja de Pachuca, la solitaria ventaja que le veo es que va a jugar en casa, pero sí me parece, me parece, perdón, un partido muy cerrado, muy apretado, este sábado, 6.15 de la tarde, tiempo del Pacífico. Se puede ir a penales incluso, ¿eh? Efectivamente, tiempos extras o penales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!